Gracias, Presidenta. Suscribí a este acuerdo, pero no pude dejar de venir a la tribuna a comentar a ustedes la inconformidad que me causa, la forma en como se pretende darle una solución al problema de las escuelas de tiempo completo. Y solamente mencionar que, como se acostumbra leer las cosas, leí la opinión que envió la Comisión de Educación, presidida por la diputada Adela Piña, a la Comisión de Presupuesto, y vi que en ese escrito lo primero que piden es que se restituya el presupuesto a las escuelas de tiempo completo. O sea, la Comisión de Educación de la Cámara sí cumplió y se lo dijo a la Comisión de Presupuesto. Pero, ¿se han hecho, en mi cara, no menos de cinco o seis consultas a funcionarios, por cierto, menores de la Secretaría de Hacienda? Yo mismo, cuando compareció aquí la subsecretaria, le entregué una tarjeta en su mano. Hemos escuchado a los profesores de las escuelas de tiempo completo de más de la mitad de los estados de la República, o de casi la totalidad de los estados de la República, y no ha sido posible darles una solución, la solución que se merece. Cuando, de manera tan diáfana y tan sencilla, la diputada Lorena, hace un momento, vino aquí a la tribuna y dijo con toda certeza a sus propios compañeros de grupo parlamentario cuál era la solución. Y la solución es muy sencilla, es restituir la partida que han quitado. Pero, aquí hemos escuchado decenas de oradores diciendo que esta transformación es para la gente más humilde y más pobre. Las 27 mil escuelas de tiempo completo son para los niños más humildes y más pobres. Lástima que de aquí no lo conozcan eso, más que los que estamos en la educación. Y la mayoría de esas escuelas, como aquí se ha señalado, son para comunidades indígenas. Ahí, padres de familia que no tienen oportunidad de otra forma de atender a sus hijos, son los únicos alimentos que reciben en muchas escuelas esos niños. Y saben ustedes lo que ocurrió el año pasado, de manera increíble, de 10 mil millones de pesos casi, 9 mil y fracción, que ejercieron estas escuelas, el año pasado solamente se presupuestó 5 mil millones. Y les voy a decir el resultado. Y esto lo saben, hay una gran cantidad, la totalidad de los maestros de esas escuelas no están cobrando sus salarios completos desde el mes de junio y julio, porque se acabó el dinero. Y hay la promesa de la Secretaría de Hacienda de recuperarles 2 mil 700 millones para que cobren retroactivo desde junio, porque los profesores están sin cobrar sus compensaciones por trabajar horas extras cuidando a los niños por todas las horas adicionales que trabajan esas escuelas. Es inentendible, no puede comprenderse cómo ocurre eso en un periodo que se llama de transformación. Y les digo, no sólo hay que resolver el problema de los 5 mil millones, sino lo que en este año no se les ha pagado a todas esas escuelas de todos los estados de la República. Entonces, la forma en como finalmente pretenden decir que lo van a resolver no es solución. Este artículo transitorio lo firmamos porque no queda otra, porque no nos dieron la oportunidad de que se aprobara de otra manera, porque hay una obstinación y una subordinación total de esta Cámara a lo que dice la Secretaría de Hacienda, a preguntarle al funcionario de tercer nivel que los está atendiendo cada una de las reservas para ver si se los autoriza o no. Esta es la realidad. Entonces, por eso lo tuvimos que suscribir de esta manera. Pero sí quiero dejar constancia aquí, con ello termino, Presidenta, que no es la solución porque no se restituye la partida presupuestal, que no van a alcanzar 5 mil millones de pesos porque hace dos años se gastaron 9 mil 700 y este año se gastaron, presupuestaron 5 mil y se les deben 2 mil 700 a los maestros de todas esas 27 mil y fracción escuelas. Por eso les digo, aquí es donde se tendrían que resolver esos problemas. Aquí está este poder para equilibrar al Ejecutivo. Hay que usar este poder para hacer eso. Y en este caso, la causa más que lo vale. Muchas gracias.